Estos son los 10 mejores datos de la callejonada de Guanajuato. Luma de 8. Insisten reunirse a las 8 pm. Las mujeres recibirán una rosa mientras los hombres recibirán un burrón. El burrón es una bebida que disfrutarán. Una estudiante que canta canciones típicas de Guanajuato. Las escaleras del Teatro Juárez, el Jardín de la Unión y la Plaza Central. Las mujeres enamoradas tienen que estar en el tercer escalón. Si no lo hacen son 7 años de mala suerte. Si lo hacen son 15 años de buena fortuna. Y si es con un Guanajuatense son 30 años de buena suerte. ¡Listo! La tradición comenzó en 1962. Número 6. Es aproximadamente 2 horas. Número 7. Guanajuato tiene cerca de 1.600 callejones. Número 8. Durante el recorrido pasan 100 de callejones y clases. Número 9. El 13 de abril de 1963 debutó la primera estudiantina. Número 10. Se le llama a tú las hermosas uno que fue el personaje principal de la estudiantina. Y por último un dato curioso extra. Me queda estudiantina, pero un poco está de 45 estudiantina. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.